Muy buenos días, siendo hoy viernes 31 de marzo, las 10 con 25 minutos, damos inicio a la sesión número 19 de la Comisión Edilicia de Deportes. Si me apoya mi compañero regidor Mario, con la lectura de él, el registro de asistencia, por favor. Con mucho gusto, Julián Arlet, María Alvarado Alvarado. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. José Mario Iníguez Franco, presente. Irma Yolanda García Gómez. Oscar Ornelas Martín. Presente. Y Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó. Justificó, muy bien. Le comento que somos cuatro de seis ediles, por lo tanto hay coro. Siendo las 10 con 26, damos la apertura de esta sesión número 19. Le pido me apoye con la propuesta del orden del día. Con mucho gusto. Como propuesta del día tenemos, punto número uno, registro de asistencia y declaración del coro. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, en su caso aprobación. Como punto número tres, oficio número 137, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita la modificación de acuerdo de ayuntamiento número 581, guión 2021, diagonal 2024. Ha aprobado el 17 de marzo del año en curso. Como punto número cuatro, oficio número 093, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual solicita el apoyo para un vale de gasolina para la salida de un grupo de atletismo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a participar en el Nacional de Universidades, con el vehículo externo que se menciona a continuación. El día sería el viernes 10 de marzo, para llegar a Monterrey, Nuevo León, al TEC de Monterrey, serían 1500 kilómetros de ida y de vuelta y 5 kilómetros por litro el rendimiento del coche. Como punto número cinco, oficio número 109, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual solicita el apoyo para vales de gasolina únicamente cuando la dependencia no cuente con la disponibilidad de los vehículos oficiales y surcan salidas de mayor distancia, que representen un kilometraje que puedan generar dificultades mecánicas a los vehículos que se mencionan. La Dodge Ram Wagon 99, con placas ZGK, diagonal 748, diagonal B, Nissan Sentra 2004, color gris, placas JDE 6903. Como punto número seis, tenemos el oficio 111, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual solicita el apoyo para un vale de diésel para el vehículo externo que se menciona a continuación. Autobús marca Maza, modelo 2000, placas 758RJ1. Salida el sábado 18 de marzo a la zona metropolitana de Guadalajara, a llevar equipos de cuarta división y quinta división a partidos de torneo requerido 80 litros de diésel. Punto número siete, oficio número 114, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual se solicita el apoyo para un vale de diésel para el vehículo externo que se menciona a continuación. Autobús marca MAN, modelo 2012, placas 39RCB. Salida el miércoles 22 de marzo a Tala, Jalisco, a llevar equipos de cachivol a partidos de fogueo requerido 100 litros de diésel. Como punto número siete, oficio número 138, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual solicita apoyos para vales de gasolina y diésel para vehículos externos que se mencionan a continuación. 23 de marzo, ir a San Julián, 144 kilómetros, a una Urban, marca Nissan, modelo 2017, placas JP C8061, 6 kilómetros por litro. 25 de marzo, salida es Aguascalientes, 256 kilómetros, sería un autobús, masa modelo 2000, placas 758 RJ1, 2.5 kilómetros por litro. Como punto número nueve, oficio número 164, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual se solicita el apoyo para vales de gasolina, para las salidas de los promotores deportivos en el vehículo particular Toyota RAF Ford Sport, para asistir a la ciudad de Guadalajara y participar en el Congreso Internacional del Deporte. Como punto número 10, puntos varios, y como punto número 11, clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Entonces, si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad, damos lectura al punto número 3. Disculpa, era una llamada urgente. Bien, como punto número 2, perdón, número 3, oficio número 137, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita la modificación de acuerdo de ayuntamiento número 581, guión 2021, diagonal 2024, aprobado el 17 de marzo del año en curso. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Este punto es en el sentido que hubo un error de redacción, nada más se cambió la fecha de enero a agosto de este año para poder hacer los pagos de los arbitrajes. ¿Tienen alguna duda o una pregunta? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo… sí, sería dictamen. Les pido lo manifiesten levantando la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, damos lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, como punto número 4, oficio número 096, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual se solicita el apoyo para un vale de gasolina para la salida de un grupo de atletismo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a participar en las universidades, en la nacional de universidades, con el vehículo externo que se menciona a continuación. Es la Dodge Ram Wagon, modelo 99 ZGK 748B, que serían las placas. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. En este punto se solicita la cantidad de 120 litros en vales de gasolina para poder apoyar a nuestro equipo. Si están a favor, les pido lo manifiesten levantando la mano. Sí, son acuerdos. Continuamos con el punto número 5. Con gusto, como punto número 5, oficio número 109, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual se solicita apoyo para vales de gasolina, únicamente cuando la dependencia no cuente con la disponibilidad de los vehículos oficiales o surjan salidas de mayor distancia que representen un kilometraje que pueda generar dificultades mecánicas a los mismos vehículos que se mencionan, la Dodge Ram, modelo 99 y el Nissan Sentra 2004, color gris, por cierto. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Estos siguientes puntos es en base al apoyo, ya que en Fomento Deportivo no contamos con parque vehicular, para que los deportistas de alto rendimiento pues sigan con el proceso de preparación. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, nos apoyen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con gusto, con gusto, con punto número 6, oficio número 111, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual solicita apoyo para un vale de diésel para el vehículo externo que se menciona a continuación, autobús marca masa, modelo 2000, placas 758 RJ1. Bueno, ¿es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Es lo mismo, es apoyo. ¿Tienen alguna pregunta? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, lo pido levantando su mano. Vamos al punto número 7. Con gusto, con punto número 7, oficio número 114, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual solicita el apoyo para un vale de diésel para el vehículo externo que se menciona a continuación, autobús marca MAN, modelo 2012. ¿Es cuánto, Presidenta? Igual es el apoyo. Si están de acuerdo en dar estos vales de gasolina, que son por 100 litros de diésel, les pido lo manifiesten levantando su mano. Continuamos con el siguiente, se aprueba por unanimidad. Como punto número 7, oficio número 138, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual se solicita apoyo para vales de gasolina y diésel para los vehículos externos que se mencionan a continuación. Bueno, sería la salida San Julián, el 24 de marzo, para una Urban marca Nissan, modelo 2017, y para el 25 de marzo en Aguascalientes, 256 kilómetros, para el autobús Masa, modelo 2000, placa 758 RJ1. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Sería la cantidad de 27 litros para la Urban y 102 litros para el autobús Masa. Si están a favor de aprobarlo, les pido manifestándolo, levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Vamos al siguiente punto. Con gusto. Con gusto. Como punto número 9, oficio número 164, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual se solicita el apoyo para vales de gasolina, para las salidas de los promotores deportivos en el vehículo particular, Toyota RAF4 Sport, para asistir a la ciudad de Guadalajara y participar en el Congreso Internacional del Deporte. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Es en el mismo sentido. Están a favor de aprobar este apoyo. Les pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 10. Con gusto. Como punto número 10, tenemos puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Bueno, yo tengo nada más una invitación para este domingo en el campo 1 de la unidad Hidalgo. Es la apertura, el inicio de Copa Jalisco-Varonil. Así que invitamos a todos los que nos están viendo y a ustedes, compañeros regidores. ¿Alguien más tiene algún punto varios? Siendo las 10 con 36 del día de hoy, viernes 31 de marzo, damos por concluido la sesión número 19 de esta Comisión Edilicia de los Deportes. Muchas gracias y muy buen día, compañeros. Gracias.